Lo peor del rock en español según la familia Moore. Una batalla que no tiene fin dentro del mundo del rock es sobre qué sí es y qué no lo es. Tenemos por un lado a los puritanos y por el otro a los liberales. Pusimos a la comunidad de Moore FM a pelea, digo, a discutir qué es lo peor del rock en español. Y después de pasar por un camino lleno de sangre, logramos saber lo que más detestan. Pero antes, ojo, es una opinión. No refleja necesariamente una realidad. Así que antes de que nos echen tierra, les dejamos saber esto. Ahora sí, comencemos. Maná En Moore FM, Maná es como el América. ¿Lo amas o lo odias? Y naturalmente, gran parte de la gente nunca los cataloga como rock. O también que sus primeros discos son lo máximo. Y después chafieron. Moderato Ok, cualquier persona que conozca a esta banda sabrá que nació como una parodia al glam. Aunque esa broma ha durado mucho tiempo y finalmente se convirtió en un éxito gracias... ¡Al detector de metal! Soé La banda liderada por nuestro pacheco favorito León Larregui también causa disgusto entre la fanaticada de Moore FM. Está desde que el sonido está bien especial o electrónico, hasta la voz del vocalista. En fin, así las cosas. Panda La mejor banda de México, según José Madero en un concierto de 2007. Siempre fueron de polémica principalmente por el supuesto plagio de canciones que realizaban, también amados u odiados. Grupo firme Sabemos que definitivamente esto no es rock, pero como también lo mencionaron, pues no cabe decirlo. Reggaetón Bueno, también lo pusieron. Ya no había otras opciones, pero sabemos que también es basura. Y así concluimos esto. ¿Tendrán razón? ¿No saben lo que dicen? ¿Algún día veremos a Cris Pedraza sin su larga cabellera? Comenta si hay cosas peores en el rock en español y síguenos. Somos morefmonline.com